Buscando una vida equilibrada, encontré esta virre equilibrada. La nueva imperial roja. Más suave, liviana y fácil de tomar. Una cerveza perfecta para disfrutar el aquí y el ahora. Aquí y ahora. O aquí y ahora. O aquí y ahora. ¡Upa! O aquí y ahora. O aquí y ahora. ¿Cómo me bajo de acá, no? O aquí y ahora. ¡No! Es aquí y ahora. Es allá y ahora. Sí, sí. Disfruta aquí, ahora o cuando quieras. Sabor único de la nueva roja de Imperial. Probala. Sabemos que sabes. Nueva imperial roja. Saber tiene su recompensa.